Muy buenos días, aquí seguimos en Cajema, es nuestro tercer día, estamos adictos, hicimos un espacio aquí para venir a los licuados de la Guerrero, empezamos muy temprano a las 6 de la mañana con nuestros amigos de Servicios Públicos Municipales, fuimos a verlos, a saludarlos, a platicar con ellos, ayer estuvimos en varias colonias de Obregón, tuvimos una concentración muy grande de más de mil gentes en la Colonia Libertad, antier estuvimos en Cortinas, estuvimos en una cena también con Sociedad Civil, hemos estado en reuniones con jóvenes, con mujeres, con gente de la estructura, ahorita vamos a una reunión con pensionados y jubilados, después vamos a estar en Cócorico, y pues aprovechamos aquí para venir a los mejores licuados de la Guerrero, aquí en Obregón, el Trópico se llama, se los recomiendo mucho, ya he venido en otras ocasiones, y pues me ha mucho gusto volverlos a saludar, sé que me han seguido, he estado recibiendo comunicaciones de varias empresas, a través de Facebook, en Twitter también, muchas gracias, muchas gracias, seguimos dándole la vuelta, mañana nos vemos, vamos a hablar en Cananea, desde Cananea se sabe.